En el marco de las intervenciones que estamos haciendo de desagües pluviales en toda la ciudad, pero especialmente en el norte, que es donde más necesidades de infraestructura tenemos y más problemas de anegamiento, esta es una de esas obras que nos permitió el Consejo Municipal financiar en cuotas. Marcha muy bien, va a aliviar toda la zona de Guadalupe Central y una esquina de frecuentes problemas como Tacuarí, Pavón y todo este sector. Y directamente también Dorrego y Larrea, que hay una repotenciación de la estación de bombeo y también es un sector que tenía problemas. Este es el momento tal vez en el que en la historia de la ciudad hay más inversión de desagües. Si sumamos estos más de 100 millones del municipio con la intervención de provincia a través del acuerdo capital del desagüe de Larrea y otros que se están realizando y otros que se han llamado a licitación como el desagüe del sable, que abrimos los sobres en estos días, más el desagüe espora, que tenemos buenas noticias de que el trámite de la nación avanza muy bien y va a comenzar la obra en los próximos meses. Vamos a completar más de mil millones de pesos de inversión de desagüe, que son obras que no se ven, que quedan enterradas, que tal vez no lucen, por eso a lo mejor no se hicieron en el pasado, porque no dan un rédito político tan inmediato, pero los vecinos son inteligentes y se dan cuenta de la importancia que tiene que el agua corra y que el pavimento dure y que aún en subidas intensas cada vez tengamos menos problemas. Por eso estamos haciendo esta inversión que va a cambiar, especialmente en el norte de la ciudad, porque insisto, es donde más necesidades había.